Dos jóvenes que se encontraban en completo estado de ebriedad fueron intervenidos por efectivos policiales tras recibir las denuncias de vecinos del sector de Juan 23 en el distrito de Miraflores. Tras llegar al lugar, los efectivos del orden hallaron a este sujeto en total estado de ebriedad, quien se bajó de su unidad e intentó evadir su responsabilidad, pero fue impedido por los policías. El sujeto identificado como Wilson Claudias Mamani agredió a los efectivos del orden, pero fue reducido a pesar de la intervención de uno de sus familiares, mientras que su compañero que se encontraba dentro del vehículo y también en estado de ebriedad trató de huir del lugar manejando, pero fue detenido. Tras varios minutos y con el apoyo de agentes de serenazgo del municipio de Miraflores, se pudo controlar a ambos sujetos que apenas podían mantenerse de pie. Se conoció que también los serenos fueron agredidos. Al lugar llegaron algunos familiares y amigos de los irresponsables sujetos, quienes trataron de impedir que sean detenidos. Finalmente, tanto Claudio Mamani como su acompañante, identificado como Edwin Calla, fueron reducidos por los agentes del orden y detenidos y conducidos a la comisaría de Miraflores. Se conoció que Wildon Claudias se encuentra requisitoriado por estafa y violencia y resistencia a la autoridad, quedando detenido en la dependencia policial, mientras que Edwin Calla fue puesto a disposición del ejército por ser miembro de las Fuerzas Armadas. Ambos se encontraban dentro de un vehículo de servicio de taxi de la empresa Turismo Arequipeño.